Comenzamos con Héctor Romero, ya tiene fecha el workshop de Land Travel. Sobre este y un nuevo destino, conversamos en la siguiente nota. Mirá, gracias a Dios, organizamos para el 9 de marzo un workshop con nuestros prestatarios de servicios, partes nacionales e internacionales. Va a venir gente de las empresas, digamos, encargadas de brindarnos el servicio en diferentes lugares del país y del mundo, como por ejemplo va a venir Travel Ace, que es la compañía de, digamos, de seguro que tenemos. Va a venir gente que hace Europa, o sea, todo lo que es el que hace los receptivos, digamos, en Europa. También va a venir gente de Punta Cana, va a venir gente de Panamá. Así que vamos a estar para nosotros, muy importante para nuestros clientes y los que no, invitarlos para el 9 de marzo a las 17.30 horas en el Hotel de Turismo de la provincia. ¿Es necesario venir a retirar la invitación o directamente uno va ese día? Sí, nosotros consideramos que no, que no va a ser por invitación. Va a ser abierto a los que quieran, digamos, pasar un lindo momento con nosotros y ver las características que vamos a tener durante todo el año. O sea, porque ahí vamos a presentar todos los viajes que nosotros realizamos durante el año. Este fin de semana, ¿hacia dónde viajamos? Mira, si bien falta un poco de tiempo, pero ya tenemos muchos adherentes que están pagando el viaje a Punta del Este, a la República del Uruguay. ¿Con salida? El día 8 de abril. O sea, nosotros hacemos una salida el 8 de abril con seis noches de hotel en Punta del Este. ¿Y eso cuánto cuesta, Héctor? ¿Cuánto sale esa inversión? Mira, una inversión que hoy es barato dentro barato. Nada es barato, pero lo importante es que se puede hacer ese viaje. Cuesta 7.500 pesos. Tiene una excursión, o sea, un city tour. El hotel es muy lindo hotel, el Hotel Jamaica. Queda a media cuadra de la avenida o la calle principal que tiene Punta del Este, que es la Gorlero. El que no conozca Punta del Este es una península muy linda. Las características dicen mucha gente que es muy parecida a Niza en la Costa Azul. O sea, que dentro de lo que es los balnearios sudamericanos es el mejor a nivel, digamos, turístico internacional. Como siempre decís, hay que acercarse y plantear las posibilidades. Sí, hay que venir. Nosotros estamos ubicados prácticamente en el centro de la ciudad de Corrientes, o sea, Mendoza y Bolívar. Venga, no nos va a molestar las informaciones que necesiten. Pero es muy lindo viajes como para ir a conocer un destino que si bien estamos cerca, porque prácticamente un poquito más que Buenos Aires, 1.100 kilómetros nos separan de Corrientes a Punta del Este. Pero también les digo que vamos a ir a conocer Montevideo, vamos a ir a Colonia del Sacramento. O sea, que vamos a ir a conocer Uruguay.